Con este vídeo vas a aprender a poner una contraseña a tus archivos Excel una contraseña de apertura que ni bien ejecutas tu archivo Excel este te va a pedir una contraseña tanto para la escritura y la lectura luego de eso también podemos proteger las celdas podemos proteger una o varias celdas y por supuesto ocultar las fórmulas para que nadie sepa cómo está elaborado esa celda o esa fórmula no y obviamente no pueden modificar no pueden eliminar ni quitar ni agregar nada y por último proteger una hoja en Excel entera bien así que vamos a comenzar con esto pero antes permítanme presentarme mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech quiero que observen acá tenemos un pequeño ejemplo ok acá es muy sencillo en realidad para este ejemplo pero eso es lo que vamos a hacer quiero que observen que acá tenemos número 1 hasta el número 8 que nosotros lo que podemos hacer acá es agregar datos y quiero que observen que acá hay una simple suma pueden observar acá la fórmula si acá lo podemos observar no y por supuesto si yo elimino esto se puede eliminar la fórmula y bueno y ya no me empieza a sumar no es lo que queremos evitar con esto y obviamente puedo cambiar por acá los datos no eso es lo que queremos evitar ok queremos evitar que las personas modifiquen tu fórmula y editen ciertas cosas que no deberían editar bien vamos a comenzar voy a eliminar esto y lo primero que tenemos que hacer lo primero es bloquear toda la hoja ok vamos a bloquear todo el ojo como hacemos nos dirigimos a que es el triángulo que saca clic derecho y vamos a ir a la última opción que dice formato de celda un clic ahí y nos va a saltar esta pequeña ventanita en esta ventana hay una opción una pestaña que dice proteger ok vamos a bloquear y ocultar ok vamos a bloquear todo y ocultar todo el ocultar oculta las fórmulas ok y le damos en aceptar hasta el momento ahí no hemos hecho prácticamente nada no ahora lo que tenemos que hacer es desbloquear sólo estas estas celdas que estamos observando acá no sólo estas celdas como hacemos eso seleccionamos todo esto si en caso tienen celdas en otras ubicaciones por ejemplo como acá y así en diferentes lugares con la tecla control con la tecla control acá está quiero que observen es mi tecladito voy a acercar un poco con la tecla control seleccionamos las celdas que querramos ok ahora sí y así sucesivamente pero como acá están consecutivamente seleccionó todo esto sólo las celdas que voy a ingresar datos clic derecho nuevamente nos vamos acá donde dice formato de celda damos un clic ahí clic derecho formato de celda y ahora sí nuevamente me aparece esto no voy a desbloquear que es bloqueada y desbloquear oculta y simplemente aceptar bien hasta el momento lo único que nos ha hecho es bloquear toda la hoja pero a excepción de todas estas celdas vamos a ir a la pestaña a revisar acá a revisar y acá dice proteger hoja ok con este proteger hoja prácticamente estaríamos haciendo todo un clic ahí y les va a saltar esta pequeña ventanita ok estas opciones que están marcadas son lo único que va a poder hacer el usuario por ejemplo seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas o sea lo único que va a poder hacer es seleccionar las celdas nada más ok si le quieres dar alguna otra virtud pues este marcar por ejemplo acá que elimine columnas y así sucesivamente no con solo leer lo puedes interpretar aquí vamos a poner la contraseña yo voy a poner del 1 al 3 1 2 3 lo recomendable es que pongan algo que se acuerde no aceptamos y nuevamente me pide confirmar la contraseña ok 1 2 3 aceptamos y ahora sí vamos a ver si esto funciona no si yo quiero modificar por ejemplo de esta letra fíjense ahí me sale quiere escribir algo por acá no me permite no me permite voy a ver la fórmula me sitúe en esta celda y voy a ver la fórmula ya no ya no hay la fórmula se dan cuenta la fórmula no está o está ahí pero oculta no y no me permite hacer nada pero si ingreso cualquier dato acá ahí sigue suma y no hay ningún problema no puede eliminar y todo es como pueden observar es demasiado fácil esto y luego vendría el otro tema de bueno de poner la contraseña y ahora a todo el archivo no pero si quieren desbloquear antes que comencemos con el otro de proteger hoja da un clic ahí y acá les va a pedir la contraseña no uno dos tres aceptamos y ya pueden eliminar cualquier cosa no ahí está bien vamos con el otro el otro es proteger prácticamente con una contraseña a todo nuestro archivo excel no ni bien queremos iniciar el archivo como hacemos eso nos vamos a sacar chivo vamos a guardarlo nuevamente pero antes vamos a poner una contraseña ok vamos a ir nuevamente revisar acá pestaña revisar y acá dice proteger libro vamos a dar un clic en proteger libro y les va a saltar esta ventanita y podemos poner otra contraseña yo voy a poner del 1 al 6 1 2 3 4 5 6 acepto me va a pedir confirmar la contraseña 1 2 3 4 5 6 y acepto que hasta el momento prácticamente no nos he hecho nada porque falta volver a guardar el archivo vamos a ir archivos acá a la pestaña archivos izquierda superior y guardar como examinamos buscamos dónde está el archivo y vamos a reemplazar este archivo ok pero antes quiero que observen que hay una opción acá dice herramientas ok vamos a dar un clic ahí y acá dice opciones generales ok en herramientas un clic opciones generales vamos a hacer un clic ahí y les va a saltar esta pequeña ventana donde nos pide nuevamente una contraseña nos pide contraseña de apertura y contraseña de escritura contraseña de apertura es para que sólo puedan dar lectura no no puedan modificar nada si quieren contraseña de escritura es para que aparte que lo lean puedan editar vamos a ponerle los dos para que vean ok 1 2 3 4 5 6 la misma contraseña 1 2 3 4 5 6 y aceptamos les va a saltar nuevamente esta ventanita confirmar contraseña 1 2 3 4 5 6 aceptamos y nuevamente me pide la guía la contraseña de escritura o sea para que puedan editarlo 1 2 3 4 5 6 a todo luego ponerse divisor se van a dar cuenta acepto y vamos a ver qué pasa ok nuevamente ahí está lo vamos a reemplazar le damos en guardar le damos en sí y prácticamente eso sería todo voy a cerrar esto y voy a volver a abrir ok acá está proteger luego dos veces clic y me pide la contraseña no de arranque me pide la contraseña vamos a poner 1 2 3 4 5 6 aceptamos y acá es donde yo quería llegar me vuelve a pedir la contraseña pero esta contraseña mira acá está escribe la contraseña de exceso de escritura o abre modo de lectura si le damos en solo lectura solo lectura nosotros podemos modificar prácticamente todo lo que podemos modificar ingresar datos pero ojo nunca lo vamos a poder guardar con este mismo nombre ejercicio punto x ls x nunca ok si le damos en archivo guardar como examinar y si le queremos guardar con este mismo nombre no se va a poder dos veces clic le damos sí y me pide no se puede guardar ok eso es porque estás en solo lectura más le puedes guardar con otro nombre no eso es para evitar que los reemplaces ok voy a cerrar esto vamos a volver a abrir y le vamos a dar en escritura ok 1 2 3 4 5 6 acepto 1 2 3 4 5 6 y me voy a escritura acepto y este archivo ya le puedes guardar como quieras ok porque ya estás en modo escritura bien esto esto vendría a ser prácticamente con la protección de contraseña de apertura si quieren proteger todo un libro eso es más fácil en realidad voy a abrir un excel ahí está simplemente revisar proteger hoja y de frente al poner una contraseña 1 2 3 4 5 6 y aceptamos nuevamente me pide confirmar 1 2 3 4 5 6 acepto y quiero que observen que si da un clic derecho en donde quieran se les deshabilita todas estas opciones no tienen la opción a modificar ni eliminar ni pegar ni ni dar este algunos formatos no como pueden observar y si quieren desproteger ya saben diríjanse acá nuevamente desproteger hoja y eso prácticamente sería todo bien amigos espero que este vídeo les haya sido útil espero que no tengan ninguna duda si es así puedes comentar en este mismo vídeo y ahí te trataremos de ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y por supuesto compartir el vídeo para que otras personas puedan aprender bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima